Arranca los competidores de la octava competencia en Goffin Park, la partida es algo lenta para el 3 Sky Country, se queda en el último lugar, salta rápidamente Wolfhunter a tomar la punta, ataca por la parte externa Christensen, viene a presionarlo, en el tercero intenta movilizarse por dentro, el 6 en Jovelmy Shift, luego viene quedándose el número 5 Sea Hunter, más atrás intenta movilizarse Cooler King, junto a él aparece Sky Country que se recupera y se queda allí en Collection, en la última colocación, la pelea fuerte entre Christensen por la parte externa, Wolfhunter por el centro y por dentro el 6, en el cuarto intenta acercarse Sea Hunter, en el quinto Cooler King, en el sexto está Sky Country, mientras que el número 4 Jane Collection sigue en el último lugar, 22 exactos, el primer cuarto de Villa, se defiende a Christensen en la punta, ya viene Sea Hunter a tratar de comprometerlo por fuera cuando ingresan ya a la recta final de Goffin Park, el octavo de la tarde, Sea Hunter por el centro contra Christensen, Sea Hunter se va a la punta, atropea a la Cooler King por la parte externa contra el puntero, domina Sea Hunter, Cooler King contra el puntero que se defiende, pero está crecido el 5 con Sayas, ganó Sea Hunter número 5, segundo Cooler King, tercero Christensen, cuarto para Wolfhunter.